hola amigos ahora vamos a ver la una de tercera rom que está salido en el blog que está colgada que lo voy a dejar en la parte inferior de la descripción del vídeo y éste es una rom basada también en android 5.0 pero 5.2 en realidad es 5.3 vamos a verlo como tiene como ustedes ven tiene sus botones inicio y está igual que siempre las carpetas vamos a verlo en la barra desplegable igual manera todo muy parecido única diferencia es que acá abajo tiene los botoncitos y también claro muy aparte de los generalmente a mí no me gusta porque esta rom quita espacio no sus botones ya están por demás bueno para aquellos que no les funcione algunos de los botones principales que están allí esta rom sería genial porque estos tres botones de acá son los mismos que están en la parte inferior de nuestro celular samsung galaxy ace 3 pero y si no pues de estos botones estarían de demás no vamos a verlo configuraciones ajustes como salga esta es wifi y esto de acá temer si el audio que está todo es muy parecido todo igual y que también trae super usuario esto comenten en android 5.0 punto 2 qué es lo mismo y ya ven todo es igual vamos a darle atrás como les digo todas estas rom son hechas para el 72 75 r pero en mi caso es el 72 75 b pero corre genial ven arriba esto es para indicar que tenemos acceso de super usuario porque como estoy utilizando el grabador pues necesita acceso de super usuario y por lo demás pues todo es similar a lo que es en ciano gemod no trae muchas novedades excepto los tres bien 2